¡Suscríbete al canal! Sabes mi abecedario, cántalo conmigo a diario ¡Eh, señora A! ¡No hemos terminado todavía! A, B, C, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y Ya sabes mi abecedario, cántalo conmigo a diario ¿No es divertido? ¡Cantemos una vez más! A, B, C, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Ya sabes mi abecedario, cántalo conmigo a diario ¿Conocés todas las letras? ¿A que son bonitas? ¡Nos vemos!